Música Quería contarles que este gorro que tengo, no cualquiera lo tiene, hay que ganárselo realmente La verdad que cuando llegué acá a Arabia Solita, tenía hecho un papel de nervios No conocía a nadie, no conocía la asistencia, no conocía la opresión de acá Pero fue increíble que a pesar de llegar 3 de la mañana, el club aventuro a tu área que me estaba esperando En el aeropuerto para recoger Me hicieron sentir en familia, me trataron con un pro al estilo Joan Barrera Que son los top 25, todo el día me compartían, me instruían, me ayudaban, me esperaban en las metas ¿Sabes? Hicieron sentir toda confianza que estoy tan contento con el avión escogida la asistencia a Club Aventura Tuareg Que realmente en ningún momento me sentí solo Cada uno, Abelito, los mecánicos, Antonio, Víctor, con las fotos que tengo, ese tipo me ha hecho famoso Daniel, siempre con la asistencia cuidándonos y por supuesto Murchi, Manuelito Yo sé que es difícil decirle que te quiero mucho, realmente es increíble lo que has hecho conmigo Me ha ayudado tanto, he aprendido tanto de ti, eres impresionante Y te digo, el próximo año estoy de nuevo contigo Club Aventura Tuareg, más que una asistencia, es una familia, es un club de amigos Gente linda, que pone todo su esfuerzo por sacar adelante No hay, no hay, no porque era entre los últimos pilotos que estaba llegando Me trataban menos que a los pros, me trataban igual, igual, me trataban increíble La moto me la ponían como nueva, yo llegaba a dormir, increíble Es la mejor asistencia que he podido escoger y soy muy feliz Y me quedo con ustedes, todos los dacares Gracias Manuel, gracias Activa 21 Tuareg Yo necesito, Petersburgだけ que me quedo con ustedes consumiendo Eso es lo que el mejor Asistencia, es un club deimización Nos notíbal, amigos documentos Sonido de Economía Gracias.